Ya, chicos. ¿Me confirman, por favor, por chat, si es que se escucha bien? Ya, perfecto. Buenas tardes, chicos. Espero que estén teniendo una excelente semana. Lo que vamos a ver hoy día, chicos, es más que nada una revisión sobre algunos conceptos que estuve revisando y ustedes me mandaron tareas por Classroom, pero que vi que había mucha confusión en los conceptos. Ya sí que los vamos a revisar brevemente el día de hoy. Ya son dos conceptos, lo que tiene que ver con los tiempos en presente, lo que tiene que ver con Simple Present y Present Continuous y también el tema de los Adverbs of Manor. Varios de ustedes ya me enviaron sus tareas por Classroom y vi que algunos entendieron bien el concepto, tenían sus ejercicios buenos, salvo una que otra salvedad, ¿cierto? Pero habían varios que tenían confusión de cómo usarlo. Ya, así que lo que vamos a ver hoy día es más que nada revisar de nuevo estos conceptos para que queden claros, ¿ya? Recordar, chicos, poner sus nombres reales, ya para el tema de la asistencia. Ya estoy viendo algunos participantes que tienen nombres cambiados. Ya hay uno que dice usuario Microsoft, ya él, por ejemplo, no sé quién es. Así que por favor, cambiarse el nombre, ¿ya? Confírmenme, por favor, si es que pueden ver el documento que les estoy compartiendo ahora. Por chat, por favor. Este es un archivo que yo les mandé hace unas semanas, ¿verdad? Referente a los Adverbs of Manor, ¿ya? Me interesa que lo revisemos de nuevo y que lo vayamos leyendo en conjunto, ¿cierto? Para que entendamos bien de qué se trata este concepto, ¿ya? Lo primero, ¿cierto? Que vendría siendo un Adverb of Manor, ¿ya? Para recordar que el Adverb siempre nos va a dar indicios, ¿cierto? Nos va a dar características sobre cómo una acción se está realizando, ¿cierto? Por ejemplo, si es que tengo esta oración de aquí. Harry drove carefully his car to the beach, ¿ya? Aquí primero yo tengo que identificar las partes, ¿cierto? De esta oración, ¿cierto? Primero que nada, mi sujeto, ¿cierto? Vendría siendo Harry, ¿cierto? De él estoy hablando. ¿Qué acción está haciendo Harry? Drove, ¿cierto? El pasado de drive, ¿cierto? El condujo, ¿cierto? Y este carefully que está aquí vendría siendo mi Adverb of Manor. ¿Por qué? Porque me está dando indicios, ¿cierto? Me está indicando cómo Harry está haciendo la acción de conducir, ¿cierto? Carefully. He drove carefully, ¿cierto? El condujo con cuidado, ¿cierto? Como acá dice, To identify an adverb, you need to ask yourself how. Ya nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo se está haciendo la acción, ¿cierto? Por lo tanto, si es que tengo esta oración acá, yo para identificar el Adverb of Manor me tengo que preguntar, Ah, ya. Primero la acción, ¿cierto? Drove. How did Harry drive, ¿cierto? ¿Cómo condujo drive? Harry, perdón. Carefully, ¿cierto? Por lo tanto, ese sería mi Adverb of Manor, ¿cierto? Preguntarse entonces, How did Harry drive? O, In what way did Harry drive, ¿cierto? Las respuestas a esas preguntas me van a indicar cuál va a ser mi Adverb of Manor, ¿ya? Veamos, por ejemplo, esto. ¿Qué pasa si yo tengo esta oración? Harry is a careful driver. Ya. ¿Por qué aquí careful no sería un Adverb of Manor? Veamos la función que está teniendo esta palabrita dentro de esta oración. Aquí dice, Harry es un conductor, ¿cierto? Cauteloso, ¿cierto? Maneja con cuidado. He's a careful driver. Aquí en el fondo, este careful no me está dando ningún indicio de cómo está Harry haciendo una acción, ¿cierto? Sino que me está dando características, ¿ya? Le está caracterizando driver en este caso, ¿cierto? Cuando una palabra me está dando características sobre un sujeto, o en este caso una característica, ¿cierto? Driver, va a ser un Adjective, ¿ya? Recuerden que los Adjectives nos van a dar características de los sujetos dentro de la oración. Por ejemplo, happy, sad, angry, careful, como está en este caso, ¿cierto? Acá, este careful no me está diciendo cómo está Harry conduciendo. Si dijera carefully, ahí se lo estaría haciendo, ¿ya? Ahí aprovecho de responder algunas preguntas que me hicieron por Classroom, ¿ya? Ahora, el tema de cómo creamos nosotros los Adverbs. Generalmente, ya esto no es una regla general, ya esto es... La mayoría de los casos no siempre es así. Nosotros tomamos como base un Adjective, ¿ya? Por ejemplo, aquí, nice. Nice vendría siendo un Adjective, ¿cierto? Porque me está dando una característica de algo. Por ejemplo, this row is nice, ¿ya? This row is nice. Este dibujo está bien, ¿cierto? Está bueno. This row is nice. Aquí lo tomo primero como un Adjective, ¿cierto? Porque me está dando una característica de cómo está este dibujo, ¿cierto? Claro, ahí me están dando otros ejemplos por el chat, ¿cierto? Football is nice, ¿cierto? Ahí lo estamos ocupando como un Adjetivo. Ahora, para transformarlo a un Adverb, yo tengo que tomar esta palabrita, ¿cierto? Y ponerla de cierta forma que me dé un indicio de cómo una acción se está haciendo. Por ejemplo, He draws nicely, ¿ya? Él dibuja bien, ¿cierto? Él dibuja de manera correcta. He draws nicely, ¿ya? Aquí estoy diciendo cómo él está dibujando, ¿ya? Por lo tanto, ahí tendría mi Adverb creado, ¿ya? Fijarse en la intención que tiene, la función que tiene la palabra dentro de la oración. Si es que me está dando una característica o si es que me está diciendo cómo una acción se está realizando, ¿ya? Si me dice cómo se está realizando la acción, va a ser el Adverb, ¿ya? Y bueno, acá como dice, ¿cierto? Recuerden que esto no es el 100% de los casos. Esto es una regla en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Cierto? Se forman los Adverbs agregándole L, Y, ¿ya? At the end of the Adjective. En este caso, nice, ¿cierto? Lo transformo en nicely. Clear, ¿cierto? Lo transformo en clearly. ¿Ya? Hay casos, ¿cierto? Como los que tenemos acá, en los que si es que nuestra palabra termina con una Y, ¿cierto? It ends with a Y. Nosotros le vamos a quitar la Y, ¿cierto? We must change the Y at the end of the Adjective and add illy. ¿Ya? Le vamos a agregar esto acá. Como en los casos de estas dos palabras. Heavily, ¿cierto? O lazily. Acá, por ejemplo, si tuviésemos que escribir un ejemplo, ¿verdad? Podría ser algo como... A ver, ¿qué se me ocurre? Puede ser, por ejemplo, The air is heavily polluted. ¿Ya? El aire está fuertemente contaminado. ¿Ya? The air is heavily polluted. ¿Ya? Quarantine is nicely. Ya, mira. En ese ejemplo, me están dando este ejemplo por chat. Miren, lo voy a escribir acá. Quarantine is nicely. Ya, miren. Acá lo que yo estoy haciendo es dando una característica de la cuarentena. ¿Ya? Por lo tanto, ahí yo tendría que usar un Adjective, no un Adverb. ¿Ya? Y recordar que el Adjective va a ser nice, no nicely. ¿Ya? Así que cuidado con ese ejemplo que me dieron por el chat. Si tuviera que hacer un ejemplo con LACELY, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, She LACELY, ¿cierto? Cambiamos la Y y le ponemos la terminación ILY, ¿cierto? She LACELY wakes up at 7.30 a.m. Esto voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Recuerden que este archivo ustedes lo tienen en... Está en la plataforma, ¿cierto? De Classroom y en el blog del colegio. Ya. Y aquí, tener cuidado con esto. Be careful. Some adjectives and in LIE are not adverbs. Ya. Hay algunos adjetivos que terminan en LIE, pero que no son adverbios. ¿Ya? Por eso es muy importante que se fijen en la función que está teniendo la palabra dentro de la oración. Por ejemplo. Aquí tengo. She is a lovely woman. ¿Ya? Ella es una mujer cariñosa, ¿cierto? She is a lovely woman. Aquí estoy dando una característica. ¿Cierto? What kind of woman is she? ¿Cierto? ¿Qué tipo de mujer es ella? She is a lovely woman. No estoy dando ningún indicio de cómo está haciendo alguna acción. ¿Cierto? No estoy diciendo cómo ama a ella, en este caso. ¿Cierto? Comando love. Estoy dándole una característica. Por lo tanto, eso sería un adjective. Lo mismo con acá. They are very friendly. Aren't they? Son muy amigables. ¿Cierto? Lo mismo. Fijarse en la función que tiene la palabra dentro de la oración. Aquí estoy dando características. Por lo tanto, serían adjectives. ¿Ya? ¿Ya? Aquí está la explicación, ¿cierto? They are adjectives because they give more information and provide characteristics to something. ¿Cierto? Son adjetivos porque nos están dando más información. No nos están diciendo cómo algo se están haciendo. ¿Cierto? Veamos en estos ejemplos que está acá. Veamos lo que dice acá en la misma guía. ¿Cierto? Tengo la oración. My mother sings beautifully. But my father sings very badly. ¿Ya? Aquí tengo no solamente un adverb. Tengo varios. ¿Ya? Me interesaría que, ver si es que por el chat ustedes me pueden indicar cuáles de estas palabras. En la primera solamente. ¿Ya? ¿Cuáles serían nuestros adverbs en esta oración? ¿Ya? Por el chat me pueden indicar. Recuerden que los adverbs nos van a indicar de qué forma están haciendo las acciones los personajes. ¿Ya? Acá en este caso, por ejemplo, tengo my mother. ¿Cierto? Y my father. ¿Ya? Ellos están haciendo una acción. ¿Cierto? ¿Qué acción están haciendo? La acción de cantar. ¿Cierto? Sing. ¿Qué palabra ahora nos está indicando la manera en la que lo están haciendo ellos? Los leo por el chat. Gracias. ¿Ya? Hay algunos que me están indicando, ¿cierto? Beautifully. ¿Cierto? Beautifully sería uno de los adverbs que están en esta primera oración. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque me está indicando de qué manera mi madre canta. ¿Cierto? How does my mother sing? Beautifully. ¿Cierto? Canta maravillosamente, hermosamente. ¿Cierto? Ahora tenemos otro adverb aquí también presente. ¿Podrían identificar cuál es? ¿Cierto? 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 Tenemos dos aquí en realidad. ¿Ya? Tenemos very y tenemos badly. ¿Ya? El badly es más fácil identificarlo, ¿cierto? Porque me está indicando cómo canta, ¿cierto? My father. How does my father sing? He sings badly. ¿Cierto? El very también vendría siendo aquí un adverb porque también nos está dando indicios de cómo está cantando, ¿cierto? No solamente canta mal, sino que canta muy mal, ¿cierto? También puede ser llamado un intensifier. Pero eso es materia que después vamos a ver más adelante. Rápidamente, ¿cierto? Vamos a ver estos de acá para que alcancemos a ver el tema de los tiempos presentes también, ¿ya? When I was a child, I couldn't swim very quickly, but now I can. ¿Cierto? Cuando era un niño no podía nadar muy rápido, ¿cierto? Pero ahora puedo. Aquí, ¿cierto? Me pregunto de nuevo. ¿Cuál es la palabra que me dice...? Primero identifico mi verbo, ¿cierto? Acá, ¿cuál es lo que estaría hablando entonces? Swim. Nadar. ¿Cierto? No podía nadar muy rápido. Ahora, ¿cuál es la palabra o las palabras que me están indicando cómo se está ejecutando esta acción de nadar? ¿Cierto? Vendrían siendo very quickly. ¿Cierto? Quickly. Así se escribe. No como me lo están escribiendo ahí en el chat. ¿Ya? Quickly. Lo mismo en el caso de abajo. They don't like the teacher because she speaks so loudly. ¿Ya? They don't like the teacher because she speaks so loudly. Que no le gusta a la profesora, ¿cierto? O al profesor. Porque habla muy fuerte. ¿Ya? Acá mi adverb, entonces, vendría siendo loudly. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque me está indicando cómo habla el profesor. ¿Cierto? How does the teacher speak? Loudly. ¿Cierto? Loudly. Ya. Aquí en esta parte, importante rápidamente explicarles, ¿cierto? Que hay algunos, algunas palabras que actúan tanto como adjective y como adverb. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de fast. ¿Ya? La palabra fastly no existe. ¿Ya? Fast nos va a servir para los dos casos. Si es que quiero dar una característica o si es que quiero decir cómo se está ejecutando una acción. Vean este ejemplo. Mary was a fast runner in high school. ¿Ya? Mary era una corredora rápida, ¿cierto? En el liceo. En el colegio. ¿Cierto? Sí, Amanda. Esta es la guía de la semana pasada. Aquí estoy dando una característica de cómo era, ¿cierto? Mary. Era una fast runner. ¿Cierto? Una corredora rápida. Estoy dando características. Pero en este caso, Mary could run very fast. Aquí, este rápido, ¿cierto? Mary podía correr muy rápido, ¿cierto? Acá estoy diciendo cómo, ¿cierto? Mary corría. ¿Cierto? Mary could run very fast. How could Mary run fast, ¿cierto? Estoy describiendo la acción. Ya, por lo tanto, esta palabra puede servir en los dos casos. Como adjective y como un adverb. ¿Ya? Lo mismo con late. Lo mismo con hard. ¿Ya? Aquí, miren. Ojo con esto. Lately. Existe como palabra. Pero no en el sentido de, por ejemplo, si yo tengo acá. The bus was late. Ya el bus está, se retrasó. ¿Cierto? Estaba tarde. Y acá también lo tengo como. Aquí estoy dándole una característica, ¿cierto? ¿Qué característica que sé? Está trazado, ¿cierto? Y acá lo uso como adverb. The bus arrived late today. ¿Cierto? Es decir, cómo llegó el bus. Llegó tarde hoy día, ¿cierto? Ahí lo uso como adverb. ¿Por qué no le agrego la L-I al final? Porque significa una cosa muy distinta. ¿Ya? El lately existe como adverb, pero significa recently. ¿Ya? Recientemente. Por ejemplo, I have been feeling tired lately. Ya es como que me he estado sintiendo cansado el último tiempo, ¿cierto? Como recientemente. ¿Ya? Así que cuidado hoy también con esas excepciones. Lo mismo con hardly. ¿Ya? Si es que yo lo quiero usar como un adverb refiriéndome a que algo se está haciendo de forma difícil o dura, como en el ejemplo acá, ¿cierto? John works hard every day, ¿cierto? John trabaja duro todos los días, ¿cierto? ¿Cómo trabaja John? Trabaja duro, ¿cierto? He works hard. No uso hardly porque hardly significa otra cosa. Significa almost not at all. ¿Ya? Como casi nada, por así decirlo en español. ¿Ya? Aquí tengo el ejemplo, ¿cierto? She hardly ate anything today, ¿cierto? Es como que no comió casi nada hoy día. ¿Ya? Así que cuidado con esas excepciones. ¿Ya? Y, bueno, en la parte de acá yo vi que algunos tuvieron algunos problemas, así que rápidamente vamos a ver cómo teníamos que resolverla. ¿Ya? Aquí yo les mencionaba, creo que esto lo vimos en una clase por Zoom también, en una clase anterior, en la posición que iba a tener el adverb dentro de la oración. ¿Ya? Puede ir de dos formas. Ya, algunos les mencioné por Classroom, ¿cierto? Que me estaban preguntando, pero me interesa que todos tengamos bien claro esto. Tenemos dos opciones en las que nuestro adverb puede ir ubicado en la oración. La primera, después del verbo y de su objeto. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tengo he left the room quickly. ¿Ya? Mi verbo aquí, ¿cierto? Vendría siendo left, ¿cierto? El pasado de leave, ¿cierto? Y the room vendría siendo el objeto. Por lo tanto, el adverb va después de eso. ¿Ya? Al final. Esa es una de las opciones. La otra opción... Sí, sí sé que lo vimos en la clase anterior, pero lo que pasa es que hubo algunas personas que parece que no les quedó muy claro, porque igual tenían algunos errores en esta guía. Ya por eso me interesa corregirlos ahora, para que todos pudiéramos entender bien. Ya. Esa es una opción, entonces, ¿cierto? Al final, después del verbo y del objeto. La otra opción, ¿cierto? Es antes del verbo. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Habíamos dicho que nuestro verbo era left. Entonces pongo el adverb antes. He quickly left the room. ¿Ya? Estas dos oraciones estarían gramaticalmente correctas, entonces, ¿cierto? Lo que nunca va a pasar, ¿cierto? Lo que nunca va a pasar es que el adverb va a estar entre medio del verbo y el objeto, como en este caso. He left quickly the room, ¿cierto? Aquí tengo mi verbo left y mi objeto the room, ¿cierto? Y tengo el adverbio al medio. Eso está incorrecto, ¿ya? Eso no está... Gramaticalmente no tiene sentido, ¿ya? Por lo tanto, los ejercicios que yo les puse acá, y no sé si es que todos leyeron la instrucción o la entendieron correctamente, pero acá todas estas oraciones están mal escritas, ¿ya? Todas tienen su adverb entre el verbo y el objeto, ¿ya? Por lo tanto, la idea acá era que ustedes pudieran no colorearlo, sino ordenar, ¿cierto? La frase con tal de que quedara correcta gramaticalmente. Por ejemplo, la primera, tengo the young girl hits strongly the ball, ¿ya? Primero, identifico mi verbo, ¿cierto? Que vendría siendo el hits, ¿cierto? Golpear. Y mi objeto aquí va a ser, ¿qué es lo que está golpeando, ¿cierto? The ball, la pelota, ¿cierto? Habíamos dicho entonces que podía ir de dos formas esta oración, ¿cierto? La primera tendría que ser entonces... La voy a poner en otro color para que puedan ver. Aquí es una, por ejemplo, voy a poner strongly hits the ball, ¿ya? Es decir, poner el adverb antes del verbo, ¿ya? O también podría ser ponerlo después del verbo y el objeto, ¿cierto? Quedaría entonces como... The young girl hits the ball strongly, ¿ya? Esto era lo que había que hacer en esta parte, ¿ya? No colorearlos como estaba acá arriba en la guía, sino que teníamos que reescribir, ¿cierto? De manera correcta lo que el adverbio, ¿ya? Porque aquí, en todas estas frases está mal escrito. Por lo tanto, ustedes, como respuesta podrían poner cualquiera de estas dos. Ya no es necesario que hubieran puesto las dos, pero con una hubiese estado bien. ¿Ya? Amanda, me parece que revisé la tuya y parece que solamente el primer ejercicio tenía este error. Pero el resto está bien. Sigan siguiendo, no te preocupes. De todas formas, ahí a los que les alcancé a revisar les puse comentarios, ¿ya? Para que los revisen. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan respecto a este tema? Algo que no les haya quedado claro, ¿ya? Para dejarlo cerrado y finiquitado este tema, ¿ya? Yo ya lo voy a dar por entendido, ¿ya? Así que si es que tienen alguna duda, por favor, hacerla ahora. Ahora es el momento. Voy a estar esperando también que me manden las guías a los que todavía no lo han hecho, ¿ya? Hay varios que no las han mandado todavía, así que las voy a estar esperando, ¿ya? Para cerciorarme de que esto se haya entendido de forma correcta. Ya. Miren, chicos, yo les voy a dejar este enlace, ¿ya? Y esto es una forma que ustedes pueden también ver si es que ya hicieron los ejercicios y quieren seguir practicando el tema. Les voy a dejar un enlace acá de una página que encontré con ejercicios bastante buenos. Con los que ustedes pueden practicar, ¿ya? La idea acá es completar la frase, ¿ya? Usando Adverse of Manor, por supuesto. Y acá, en el fondo de la frase tiene que decir lo mismo que esta arriba. Ya, y si es que ustedes no saben cómo decirla, por ejemplo, acá, tengo que traducir con cuidado. Ya, si es que yo no sé cómo se dice eso, lo puedo reproducir acá. Si hago clic aquí, entonces me va a decir, ¿cierto?, esta oración completa. Y ahí yo puedo identificar, ¿cierto?, la palabra que falta, ¿ya? Se la voy a dejar después cuando terminemos esta clase por Classroom, ¿ya? Bueno, me quedó poco tiempo para ver el otro tema que quería ver, así que lo vamos a ver bien rápidamente, ¿ya? El tema del presente simple y el presente continuo, que también las semanas anteriores también había mandado una guía que... Bueno, pocos me mandaron su trabajo, ¿cierto?, pero lo que alcancé a revisar fue que tampoco sabían bien clara la diferencia entre estos dos conceptos, ¿ya? Hacia grandes rasgos porque nos queda poco tiempo, eso les voy a explicar. Bueno, la diferencia clave entre el presente simple y el presente continuo vendría siendo la intención que yo le voy a dar a mi oración, ¿ya? Recuerden que si es que yo hablo de hábitos, si es que hablo de rutina, ¿cierto?, algo constante en el tiempo, voy a ocupar el presente simple, ¿ya? Es decir, por ejemplo, yo soy un estudiante, I am a student, ¿ya? Lo voy a escribir aquí para que lo vean. Si yo tengo, por ejemplo, I am a student, ¿cierto?, esto es algo, es un hecho, ¿cierto?, es algo que no va, no cambia en el tiempo, soy un estudiante, esto vendría siendo un presente simple, ¿cierto? She is a student, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si es que yo me encuentro con el presente continuo? La diferencia con el presente continuo es que es algo que está pasando justo ahora en este preciso momento. Por ejemplo, I am studying, ¿ya? I am studying English Language, le vamos a poner, ¿ya? Yo estoy estudiando el idioma inglés, ¿ya? Esa vendría siendo la principal diferencia entre presente simple y presente continuo, la temporalidad, por así decirlo, ¿ya? Si es que es algo constante, si es que es algo, un hecho, ¿cierto?, una rutina o algo así, presente simple. Si es que es algo que yo estoy haciendo ahora en este momento, ¿cierto?, presente continuo. Aquí tengo algunos ejemplos. Estaba haciendo algunos, ¿ya? Por ejemplo, hagamos estos de acá. ¿Ya? A ver, ¿cuál podría ser bien? Este, por ejemplo. In his job, he usually. Aquí, ¿cierto?, tengo que ver también la estructura que tiene cada uno, ¿cierto? Recordar que en el presente simple, si es que estamos hablando en tercera persona, vamos a agregar una S, ¿cierto? Y si es que estamos en presente continuo, hay que agregarle el verbo to be, ¿cierto? Y el ing. En este caso, por ejemplo, digo, en su trabajo, él usualmente, ¿cierto? Esto me parece haberse lo explicado también anteriormente. Si es que tengo esta palabra, como usually, ¿cierto?, que me está dando un indicio de que es algo que se hace frecuentemente, ¿cierto? No es algo que se está haciendo en este momento, sino que es algo que se hace usualmente, ¿cierto? Estaría en presencia del presente simple, ¿cierto? Por lo tanto, las opciones aquí, el are standing y is standing, las descarto inmediatamente, ¿cierto? Me queda solamente stand y stands, ¿ya? Que, como bien recordarán, ¿cierto?, como en este caso estamos hablando de he, ¿cierto?, una tercera persona en singular, le debemos agregar una S a nuestro verbo, ¿cierto? Por lo tanto, nos quedaría como stands. ¿Ya? Ignacia me pregunta, ¿cómo diría, por ejemplo, mañana voy a estudiar matemáticas? Es que en ese caso ya no estaríamos hablando en presente, estaríamos hablando en futuro, ¿cierto? Ahí tendríamos que usar otras expresiones. Nosotros cuando queremos hablar de futuro vamos a ocupar el will, ¿ya? Por ejemplo, tomorrow I will study, ¿cierto? Por ejemplo, math, como me dijo ahí en el ejemplo, ¿cierto? Así que nosotros queremos hablar de, en futuro ocupamos otra estructura. Ya eso, para decir eso no estaríamos hablando en presente. Esto es solamente para las oraciones en presente, ¿cierto? Cuando queremos hablar algo, ya sea una rutina, ¿cierto?, o algo constante. Como el presente simple, o algo que está pasando ahora en este preciso momento, ¿cierto? Como es el caso del presente continuo, ¿ya? Me hubiese gustado haberme alargado un poco más en esta explicación, pero por temas de tiempo lo vamos a dejar hasta aquí, chiquillos, ¿ya? Por favor, realicen las tareas que les mando por Classroom. Ya recuerden que todos los miércoles se sube material a la plataforma. ¿Ya? Los que no han hecho estos ejercicios todavía, por favor, hacerlos, ¿ya? Para cerciorarme, ¿cierto?, de que está quedando claro este contenido. Ya, porque es bien relevante y es básico para empezar a aprender en mayor profundidad el idioma. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no les haya quedado claro? Cedo la palabra. Chicos, habré hecho yo de hacerles una consulta a ustedes. La alumna Milleray Muñoz Canesa, no la tengo en la lista de alumnos, ¿está con su nombre real? Ah, es Facundo, ya. Y ahí lo vamos a dejar presente entonces en la lista, ¿ya? Para la próxima, acuérdese entrar con su nombre, ¿ya? Bien, chicos, entonces si es que no hay preguntas, dejamos hasta acá. Gracias por su participación por el chat, ¿cierto? Se agradece a los que participan y recuerden hacer las tareas, ¿ya? Recuerden hacer lo que se les manda por Classroom. Es muy importante para ello poder ir llevando un registro, ¿cierto?, de que lo que estamos haciendo se está aprendiendo, ¿ya? Muchas gracias, chicos. Nos veremos la próxima semana. Que pasen una excelente tarde. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video